Yeah yeah, oh oh, oh oh, y esto es patate Sega mi banda record, que por mi culpa sufrido Estoy arrepentido, vuelve a mi nido de amor Sega mi banda record, que por mi culpa sufrido Estoy arrepentido, vuelve a mi nido de amor Sé que recuerdas aquellas noches tan felices Las murallas de cariño que con besos construí desde que fuiste Es la persona más indicada, la destinada para este proceso de amor que esperaba Hoy yo quiero volver a vivir a tu lado Retomar este pasado donde te hice sufrir Siento que hayas llorado todo el tiempo en mi ausencia Me remuelde la conciencia por el mal que te causé Sé que te traicioné con mujeres que no valían como por ejemplo tu mejor amiga Pero hoy siento que es hora de recapacitar y dictar mi sentencia al pecado mortal Estuve en la desgracia de estar lejos de ti Cometí el delito de no hacerte feliz Pero hoy recapacito ya en el destino está escrito Mujer no llores más porque ya volví ¿Cómo olvidarte? What's the game? Si pienso en ti toda la noche ¿Cómo no extrañarte? Dímelo, dímelo Dime baby, dímelo ¿Cómo olvidarte? Si pienso en ti toda la noche ¿Cómo no extrañarte? Dímelo, dímelo Dime baby, dímelo Sé que me sueñas, sé que en tu alma está el delirio No podrás olvidarme porque yo fui tu martirio ¿Cómo crees tú posible? Que yo puedo olvidarte sin mi mente en vano Intenta sepultarte si lucho con todas las fuerzas de mi alma Acabo cansado, es denuado y en calma Es una locura el estar sin ti Te juro que no puedo estar un día más así Te quiero, lo juro Y esto es lo que siento Tu imagen siempre llevo dentro de mi pensamiento Ha pasado el tiempo y siento de que sigas llorando Perdóname mujer si en el pasado te hice daño Haciendo creer que ya no te quería Y lloro por ti en cada noche, en cada día Voy aquí rectificando mi error Vuelve a mis brazos de amor Sé que me valga rencor Que por mi culpa he sufrido Estoy arrepentido Me dio mi nido de amor Sé que me valga rencor Que por mi culpa he sufrido Estoy arrepentido Me dio mi nido de amor Sé de que te he fallado Pero hoy quiero volverme dado Cuéntate que sin ti mi alma se va a desvanecer Por favor no hagas leña del árbol derribado Que lance la primera piedra Que el que no ha pegado no he podido evitar el quererte No puedo perderte No soy tan fuerte Pa' tu rechazo Solo en el ocaso de este cambio Sé que daré resabio Pidiendo que me besen otra vez tus labios Sé que me guarda rencor Que ya no puedo dar vuelta atrás corazón Pero que la vida lo que se reclama Con intensa pasión En la pura intensidad Quiero darte más presión De lo que se hace Para dejarte corazón Nuestra clase de amor Para decir corazón Estoy arrepentido Vuelve a mi nido de amor ¿Cómo olvidarte? Si pienso en ti toda la noche ¿Cómo no extrañarte? Dímelo, dímelo Dime baby, dímelo ¿Cómo olvidarte? ¿Cuándo te quedas? Si pienso en ti toda la noche ¿Cuándo te quedas? ¿Cómo no extrañarte? Bueno, dímelo Dime baby, dímelo Sé que me guarda rencor Que por mi culpa he sufrido Estoy arrepentido Vuelve a mi nido de amor Sé que me guarda rencor Que por mi culpa he sufrido Estoy arrepentido Vuelve a mi nido de amor ¿Vuelve?